Lo vemos en el toque de queda y en los apresamientos que todavía, las detenciones que todavía hace la Policía Nacional en las noches. En este resumen de noticias, José Fabián Jr. nos habla, en una de ellas, de que más de 100 detenidos. Vamos a verlo. Continúan los apresados por violentar el toque de queda en esta ciudad de Santiago. Hacia la mañana de hoy, más de 200 personas llegaron a la sede de la Policía Nacional en esta región y según informaron las autoridades, aún faltaban vehículos por llegar con más detenidos. Recordemos que de lunes a viernes las personas pueden transitar en la calle hasta las 9 de la noche y los fines de semana hasta las 7. En otra información, el ex embajador norteamericano en nuestro país, James Wally Brewster, vaticinó que la candidata nacional Kimberly Jiménez será la ganadora del concurso Miss Universo previsto a celebrarse en los primeros meses del Vendidero 2021 en Vietnam. Para ustedes y nosotros, José Fabián Jr. A lo profundo, y no, 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 díganle que no esa pelota, pero díganle que sí a ustedes y nosotros. Buen provecho. Yo no entiendo, o sea, yo, yo no sé, yo me indigno, yo no entiendo. Si queríamos más tiempo para poder descansar y lo que le queda es eso, el presidente aumenta por las autoridades dos horas, más de 200 presos, más de 200 presos. Pero la gente no se imagina que quizás piensa que para un hotel cinco estrellas que va, cuando lo meten preso, cuando lo agarran en las calles violando la ley, van para un salón allá. Ahí se juntan todos. Y entonces, ¿dónde está la contaminación y el cuidado y la jodienda y la macarilla? Y entonces, ¿dónde está? Cuando usted se deja coger pendejamente. Y usted sabe que a las nueve hay que estar en su casa allá. Tránquese. ¿Dónde está el asunto? En primer lugar, lo montan en un camión, en una calle. Fue el mundo junto. Uno anda en la calle con una vaina, con una cosa, cuidándose. Para cuidar a los demás. Entonces, en la noche, se deja coger. Porque tránquese. Cumpla con la ley. Coopere con la situación. Evitemos la contaminación. Nosotros somos responsables 100% de que esto se siga proliferando. Más de 200 más presos entre guagua, camión y allá lo tiran. Y entonces, el junte de la gente va a haber cuidado. No hay cuidado. Más contaminación. Yo no sé. A mí me va a dar una vaina de momento. Porque yo no entiendo. Porque ni muchachitos que sean la gente. No son niños que agarran presos de dos años y de uno. No, no es la niña del licenciado ni el niño. ¿Eh? Son personas adultas ya. Entonces, ¿cómo es posible que todavía eso se esté dando? A mí me da vergüenza en una camioneta, cogiendo frecos la gente, dándose sus tragos. Ajá. Y entonces, ¿cuál es la democracia? ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es el respeto que queremos exhibir y qué sé yo cuánto? Debe comenzar por nosotros. Qué vergüenza esa noticia. Más de 200 presos hoy. Increíble. Iban subiendo. Entonces, no, así. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo voy a decir mil veces. ¿De qué vale que las autoridades entonces estén con un toque de edad? Y estén haciendo una cosa. Y haciendo un llamado. Y preocupados. Los pobres médicos. Los pobres médicos. Los hospitales. ¿Eh? ¿De qué vale? Bueno, lamentable. Qué lástima que el tiempo se nos va. Grisel, tenemos que irnos.